Ex ministro Daniel Palacios estalló contra el gobierno Petro. Los terroristas son los que están imponiendo su voluntad con terrorismo. El ex funcionario además lanzó un fuerte sablazo. No hay ni un solo pronunciamiento del gobierno. Los constantes ataques terroristas en varias zonas del territorio nacional colmaron la paciencia del ex ministro del interior Daniel Palacios del gobierno del expresidente Iván Duque. El ex funcionario estalló en contra del gobierno Petro por un nuevo atentado con Granada en la vía al llano, lanzando un contundente mensaje por medio de su cuenta personal de X. La criminalidad y las usoras se están convirtiendo en paisaje en la vía al llano. En el gobierno del cambio los terroristas no son los que imponen su voluntad con terrorismo en las regiones. De nuevo, no hay ni un solo pronunciamiento del gobierno, posteó Palacios. La molesta de Palacios se dio por el hecho de que se registró sobre la una de la mañana de este lunes 18 de diciembre la concesionaria Vial Andina. Covi Andina reportó que debido a una novedad en materia de seguridad, las autoridades realizaron el cierre preventivo de la vía Bogotá-Villavicencio. La detonación de un artefacto, presuntamente una granada, fue reportada a la altura del peaje Pipiral. En consecuencia, se procedió con el cierre vial para activar los protocolos. Cuatro horas después, Covi Andina notificó la reapertura del importante corredor vial. Finalizadas las labores de inspección en el peaje Pipiral y verificó las condiciones de seguridad, se realiza la apertura al tránsito en los diferentes puntos de control en el kilómetro 82 más 0, kilómetro 32, kilómetro 35. Se presenta a tiempo seco en el corredor vial. Frente a la explosión registrada en el peaje Pipiral en la vía Llano, la Fiscalía General de la Nación destacó a un equipo especializado de fiscales e investigadores para atender los actos urgentes. A través de la dirección especializada contra las organizaciones criminales, se adelanta la investigación para esclarecer el caso. Manifestó en X el ente acusador. El segundo atentado sucedió un par de horas después y afectó las inmediaciones del peaje OCOA en la vía Villavicencio-Acacías. De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, sujetos que se movilizaban en moto habrían lanzado el artefacto explosivo. Por fortuna, los ataques no dejaron heridos ni fallecidos. Estos atentados ocurrieron una semana después de que se reportara un hecho similar también en la vía Bogotá-Villavicencio. El pasado lunes 11 de diciembre, tres artefactos explosivos estallaron en el peaje Boquerón, dejando un saldo de dos personas heridas. A las 2 de la mañana del día de hoy, se registra el lanzamiento de tres artefactos exclusivos que fueron lanzados en el peaje Boquerón, vial Llano. Esto tuvo como resultado dos personas heridas, trabajadoras de la concesión y quienes son atendidas en el hospital de Cáqueza. Policía y ejército ya hacen presencia en el sitio, detalló en su momento el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García. Adicionalmente, el mandatario departamental convocó un consejo de seguridad y ofreció una recompensa de 50 millones de pesos para quien brinde información que conduzca a los autores materiales e intelectuales de lo que cualificó como un acto terrorista.